Pon su juvenil para verte tan joven como te sientes. ¡Gracias! 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 Señoras y señores, bienvenidos. Tengo ustedes muy buenas noches y sean bienvenidos a este tercer gran concierto de la cuarta generación de la Academia. ¡Gracias! Muy emocionados, 17 alumnos que se mantienen rumbo a la meta, rumbo a la victoria Rumbo a seguirse preparando en esta cuarta generación de la academia Ya sabe, hoy uno más se nos va esta noche y usted lo decide Así que señoras y señores, con ustedes se los presento y nos vamos con las canciones Con los 17 alumnos, aquí están, de esta cuarta generación de la academia Gracias por ver el video 17 promesas, 17 talentos preparados esta noche para dar el todo por el todo Para mantenerse una semana más en esta cuarta generación de la academia Chicos, muy buenas noches, alumnos, a sus lugares, a sus cubos, que vamos a comenzar Chicos, echarles muchísimas ganas Recuerden, es un concierto importantísimo, al igual que todos los que siguen semana tras semana Les deseo todo el éxito del mundo, toda la suerte del mundo Se lo merecen a esforzarse Así que, pues ya lo sabe, hay que esforcerse usted también con ese teléfono Porque uno de ellos se nos va esta noche en el tercer gran concierto de la cuarta generación de la academia Ya estamos listos, ya con la música para presentarles a nuestra primera alumna de esta noche Nació con la ilusión de triunfar, se caracteriza por ser muy jovial, muy alegre Y un hombre, que inventaron sus padres, así nos lo dicen ellos Ella es... Pisco con la canción, algo está cambiando, comenzamos Me hablas, preguntas, si nos podemos ver después Razones, me sobran, pero aunque quieran no lo sé Siempre hay algo más, que a simple vista no se ve ¿Será que hay algo más, que a simple vista no te asusta la idea de lo que pueda suceder? Decirte quisiera algo que te haga sentir bien Pero es que hay algo más, que a simple vista no se ve Sé que hay algo más, que a simple vista no se ve Pero es cierto que hay en ti algo que está cambiando No se ve No se ve Pero es cierto que hay en ti algo que está cambiando Decirte quisiera algo que te haga sentir bien No pienses No pienses, te olvido Claro que te ha dado tú Querer Pero es que hay algo más Que a simple vista no se ve Pero es que hay algo más Que a simple vista no se ve Pero siento que hay en mí algo que está cambiando No se ve Pero siento que hay en mí algo que está cambiando Que más quisiera yo Que ser feliz y darte amor, amor Que más quisiera yo Vivir feliz y darte amor, amor Siempre hay algo más Que a simple vista no se ve Pero siento que hay en mí algo que está cambiando No, 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 no No se ve Pero siento que hay en mí algo que está cambiando Algo está cambiando Algo está cambiando en mí Algo está cambiando Algo está cambiando Algo está cambiando Algo está cambiando El tercero De esta cuarta generación de la Academia Y con esto les presento también a nuestros críticos De esta noche maravillosa Comienzo con Muy buenas noches Oscar Sarkis Tu comentario Buenas noches Oscar Buenas noches Alan Buenas noches a todos Bueno Había de Acabamos de ver un muy buen trabajo De tu parte Crecimiento Acabo de decir que es lo que esperaba yo ver esta semana Ya nos lo estás mostrando En el ánimo de hacerte una crítica constructiva Te diría Que creo haber visto a una alumna de la Academia Haciendo exactamente lo que sus maestros le dijeron Creo que lo hiciste muy bien Ya te lo dirán ellos después Pero sabes que es lo que quiero ver más Más de ti Sentí que precisamente por hacer el trabajo Como te lo pidieron A lo mejor faltó un poco de ti misma Un poquito más de tu propia Pues expresión natural Es yo creo que parte del mismo crecimiento Pero eso te pido para la próxima vez Ya todo lo que aprendiste Lo puedes luego soltar Y que salga de adentro de ti Lo hiciste muy bien Muchas gracias Muy buenas noches Ilse ¿Cómo estás? Buenas noches Muy bien buenas noches Alegre comienzo a Viade Muy bonito Mucho más suelta Más presente Empiezas a reconocer el escenario Y yo también te quiero ver Abriéndote más Apenas estamos empezando Pero muy buen comienzo Muchas gracias Buenas noches Lolita Cortés Buenas noches Hablade Dicción Aunque quieras llevar un estilo Nunca pierdas la dicción Por favor Cuidado con tu voz de cabeza Cuando vayas a ese paso De cabeza Ahí se te pierde Tiene que haber Aunque sea sutil Potencia en la voz Estuvo lindo Muchas gracias Buenas noches Arturo López Gavito Muy buenas noches El contexto La cuestión física El vestuario Bien elegido El peinado El adecuado La expresión La confianza Bien Ahora Un poco más de soltura En el baile Que es muy preciso Muy importante Y cantar mejor Estás encontrando tu estilo Y se ve Se ve un progreso A comparación De las otras dos intervenciones Gracias Muchas gracias Ahí están los comentarios Nuestros críticos Arjadez Sale feliz Terminación 01 Guapísima se ve Ilse Guapísima se ve Lolita Ahí están nuestros críticos Les presento en este momento Al corredor público Número 14 Del distrito federal El licenciado Mauricio Oropesa Que dará fe De la legalidad De estas llamadas De estas votaciones Recuerde que usted Es el único que decide Quien se queda Una semana más En esta cuarta generación De la academia Regresamos con más música Regresamos Regresamos Estamos muy De regreso En este gran tercer concierto Cuarta generación De la academia Aquí tengo los 17 alumnos Ellas muy guapas Y ellos Ellos también Muy galanes Por supuesto Le toca el turno A una alumna Que durante toda esta semana Se ha esforzado muchísimo He hecho un gran trabajo Se ha esmerado Y puede ser Que por supuesto Sea gracias a sus maestros Y también Por qué no decirlo Gracias a ese ángel De la guarda Que siempre le está cuidando Está lista ella Esta noche Es Silvia Mendíbil Mendíbil De los Moshi Sinaloa Con esto que dice La que baje La guardia Mucha suerte Te acostumbré Te acostumbré Están abiertas Están abiertas Esperando tu llegada Pero ya está Pero ya estoy cansada Te perdona Te perdona Te perdona Están abiertas Están abiertas Están abiertas Esperando tu llegada Pero ya estoy cansada Dije una Y nada más Confiesatelo a ella Dile lo mismo Dile lo mismo Dile lo mismo Que un día me dijiste a mí Que eres libre, que hay alguien que te ama A ver si acepta compartirte como yo A ver si tienes el valor de confesarle A ver si ella te perdona como yo Si ella acepta compartirte que te ama Entonces quien se marcha, que va que la guardia Seré yo Seré yo Pues Silvia también es muy evidente que tu trabajo de esta semana Ha redituado muchísimo Realmente estás muy crecida con respecto a las anteriores intervenciones Tanto así que no me quedaría más que felicitarte Si no fuera porque hubo por ahí unos pero muy esporádicos momentos En que perdiste el aliento Entonces ten nada más mucho cuidado para que tu interpretación Sea absolutamente perfecta, creo De que no nos quedes corta en las frases Para que sean plenamente convincentes Por lo demás, realmente te aplaudo Gracias Ilse Muy bien Silvia El día de hoy yo te bautizaría como Silvia Voz y temperamento Nos quedó claro Y también yo te vi muy bien Has trabajado muy bien La única observación que yo te haría es Con esta minifalda Tus botas están divinas Y de repente Cuando abres las piernas Como que titubeas un poquito Pero con el carácter y el temperamento Casi no lo noté Pero nada más te haría yo esa observación Las botas me encantaron Aunque hayas matado a la boa Gracias Lolita Cortés Bueno, yo puedo decirte que es horrible lo que te has puesto Porque no tiene nada que ver con lo que estás cantando Yo creo que este vestido hubiera sido muy lindo No con unas botas a mi punto de vista Con unas zapatillas se hubiera visto encantador Y con otro tipo de canción Vestida de charra Te hubieras visto bien cantando esto Tampoco con el peinado En fin Tienes una voz muy grande Pero no para este tipo de música Lo creo yo A mi me gustan mucho más las cantantes de ranchero Estas grandes cantantes que teníamos hace muchos años Ahora se utiliza mucho este tipo de voz que tú tienes Para cantar ranchero A mi no me gusta En lo particular Creo que necesitas mucho más peso en la voz Y mucho más potencia Y obviamente mucho más aire Pero se ve lo que has logrado Y muchas felicidades Gracias Arturo López Gavito Del atuendo Ya las señoras dijeron lo que tenían que decir Es una canción de frustración ¿No? Silvia Estás cantando Estás mandando un mensaje de una mujer frustrada Molesta ¿Estamos? Sí Bueno ¿Y por qué no se manifiesta? El paseíto que hiciste con todos los muchachos de ahí Era como de Como de Que dejó mucho que desear El paseo Mucho que desear Y La voz está Creo que Creo que una voz que se puede ir educando Es la tuya Si la tienes Eres poseedora de una buena voz La actitud Acuérdate eso Eres de Sinaloa Échale ganas Entrégate Como mujer del norte Se brava La próxima vez Gracias Gracias Ahí están los comentarios De nuestros críticos Ahí está Silvia Terminación 15 De nuestros dos primeras Talentos De nuestros dos primeras alumnas Han cantado Vamos a un corte comercial Además en este tercer gran concierto Cuarta generación de la Academia No se me muevan Ni un Segundito Regresamos Gran concierto Este tercero de la cuarta generación Un expulsado esta noche Recuerda lo que tiene que hacer Vamos con nuestro siguiente alumno El primero Balón de esta noche A presentarse Es muy caballeroso Él el único de su familia Que se inclinó por la música Caballeroso insisto Y si no pregúntele a Silvia Que yo insisto También esta semana Pues luego les platico ¿Va? Estamos listos Para presentarles Señoras y señores A Oscar A Yodele O tu Yemi Rondero De Atlix Copuleva Puebla Puebla Con esto que es Yo quisiera Soy tu mejor amigo Tu pañuelo de lágrimas De amores perdidos Te recargas en mi hombro Tu llanto no cesa Yo solo te acaricio Y me dices ¿Por qué la vida Es tan cruel Con tus sentimientos? Yo solo te abrazo Y te consuelo Me pides mil consejos Para protegerte De tu próximo encuentro Sabes que te cuido Lo que no sabes Es que yo quisiera ser Ese por quien te desvelas Y te desesperas Yo quisiera ser tu llanto Ese que viene de tus sentimientos Yo quisiera ser ese por quien Tú despertaras Ilusionada Yo quisiera que vivieras De mi siempre enamorada Tú te me quedas viendo Y me preguntas Si algo me está pasando Y yo no sé qué hacer Si tú supieras que Me estoy muriendo Quisiera decirte Lo que yo siento Tengo miedo yo De que me rechaces Y que solo en mi mente Vivas para siempre Por eso yo quisiera Ser ese por quien Tú te desvelas De desesperar Yo quisiera ser tu llanto Ese que viene de tus sentimientos Yo quisiera ser ese por quien Tú despertaras Ilusionada Yo quisiera que vivieras De mi siempre enamorada Yo quisiera ser tu llanto Quisiera ser tu vida Yo quisiera ser tu llanto Yo quisiera ser tu llanto Yo quisiera ser tu vida, yo quisiera ser tu llanto, tu vida, no, no. Tocayo, tienes muy buenas dotes, lo decimos semana tras semana, las estás demostrando mejor, solo quisiera hacerte notar que necesitas precisar, pulir, perfeccionar en pocas palabras tu afinación, pero más que eso, ¿sabes qué te pido? Pasión. Tienes que meterle pasión, porque te digo que lo tienes, creo que todos estamos de acuerdo en que lo tienes, ya nada más aviéntanoslo en la cara, aviéntanoslo a los oídos, lo haces todavía con mucha cortesía. Aviéntale la pasión, por favor. Ilse. Oscar, muchísimo mejor, muchísimo mejor y yo nada más te diría que es nervio fuerte cuando te paras en un escenario. Toma en cuenta eso, porque luego uno se cansa, además de toda la caminata que te tocó dar, que de repente te hizo desafinar muy bien, buena percha, preciosa. Lolita Cortés. Te hace falta plantarte mucho más en el escenario, suelta tus brazos, estuviste regresando todo el tiempo a tu cuerpo y eso no sirve, te roba energía. Espero que nos veamos la semana que entra. Bien. Arturo López Gavir. Oscar, si tú y todos tus compañeros entendieran que cada vez que se plantan en ese escenario, lo tienen que tomar como si fuera la última vez de su vida, tal vez las cosas cambiarían mucho. Claro que no hay pasión, claro que no hay entrega, hay una actitud que deja mucho que desear, que se puede confundir con la mediocridad. Ojalá y estés aquí el domingo que entre. Ahí está Oscar Ayodele, Oscar 16, es la terminación Atlixco Puebla, levantar el teléfono todo Puebla. Vamos a un corte comercial, señoras y señores, ya saben lo que tiene que hacer para salvar a su alumno favorito. Hay mucho más, muchas más canciones, sorpresas en este gran concierto. Tercero ya, cuarta generación de la Academia, volvemos. Efectivamente, mucha música, mucha emoción. Tercer gran concierto, cuarta generación de la Academia, uno de ellos, uno de ellos se nos va. Les presento a nuestro siguiente alumno que sabe muy bien expresar sus sentimientos, sabe cantar, sabe bailar, eso se ha dedicado toda su vida y aquí nos los va a presentar. Señoras y señores, estoy hablando de René Alberto Lisiaga Martínez, San Mexicali, Baja California, presente en esta cuarta generación con esto que dice Rock de mi Pueblo. Me sube por todo el cuerpo y algo me empuja a cantar. Es un canto en la montaña y de la orilla del mar, es el eco de una pena que ya se quiere olvidar. El beso de Magdalena que despertó a la ciudad, es más, es magia que te contagia desde que tengo razón. Muchacha, muchacha, mi vida entera, santo de mi devoción, tan solo soy un niñito mirando tu corazón, viejo del barrio bajo que canta la tradición. El beso de Magdalena que despertó a la ciudad, es más, 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 es más. Descubre por todo el cuerpo y ahora se quiere escapar Se abraza con mis amigos y los invita a bailar Y se olvida de las penas y se vuelve un huracán Llegas a las estrellas venciendo la soledad Es más, es magia que te contagia No sé que tengo razón Que dame a mi vida entera, santa de mi devoción Tan solo soy un muchacho tocando tu rock and roll Un viejo del barrio bajo que canta la tradición Que es ese amor de mi pueblo Que se mete en mi cabeza, que me llega el pensamiento Este es el ron de mi pueblo Este fin no nos pasa por su peco un pulador Seguro que no saben que mi pueblo se ha cerrado En el río Magdalena fue que la cuna nació Como el rock del Mississippi, la cuna del rock and roll Eres esa cara bonita, los ojos como un lucero Que se mete en mi cabeza, que me llega el pensamiento Y se cerró en mi pueblo Y se cerró en mi pueblo Ahí está con terminación en 18 René Alberto Luisaga Martínez, Mexicali, Baja California Miren nada más como termina su número René Gran Paquete el que tuvo esta noche Vamos, vamos a escuchar la opinión de Oscar Sarkis René te voy a aplaudir el esfuerzo final De toda esta coreografía Pero también tengo que hacer notar que este rock de tu pueblo Me hace suponer que este pueblo fuera Las Vegas Y digo esto porque Las Vegas finalmente fue la tumba artística de Elvis Presley Y todo esto me parece tan artificial Que si lo sumamos a la afinación que fue descorazonante Me hace mucho temer por tu futuro Muchas gracias Ilse Te pongo un 10 en actitud Un 10 en baile Ojo Mucho ojo con la afinación Gracias Lolita Cortés Creo que vale la pena Sí Decir Hacer hincapié en todo este esfuerzo que hemos visto en el escenario Y que siendo el tercer concierto lo has llevado a cabo Vamos, todo el esfuerzo con tus maestros Pero tienes un problema vocal Pareciera que eres el vocalista de un grupo No un intérprete solista Hay que buscar ese peso en escena como solista Y no volverte un vocalista más Como hay tantos Que son horrendos No lo hagas No te vayas por ahí Busca un estilo Muchas gracias Arturo López Gare René ¿Cuántos y cuántos grupos de jóvenes hermosos pueden venir a tu mente ahorita? Decenas Muchos, ¿no? Que todos son producto de que a alguien se le ocurra una buena canción y se lo pone a cantar Nada más Y todos son un relleno Un relleno humano Eso es lo que la academia no necesita Rellenos humanos La academia necesita artistas de verdad La canción que te pusieron no es mala Es lo que sigue a malo Pésimo, espantoso, una cosa horrible La coreografía del final fue lo que más valió la pena Encomiable tu baile, tu elasticidad Eso sí, cantaste pésimamente mal Trabaja en la voz para la semana que entra Muchas gracias Terminación de René 18-01-908-49-56-18-2-20-20 Su mensaje con su nombre O por supuesto con su terminación Hay que mandar ese mensaje Mexicali Hay que llamar Señoras y señores Corte comercial Más de este tercer gran concierto Cuarta generación Hay un expulsado ¿Quién será? Usted lo decide Regresamos Espectacular Tercer gran concierto Cuarta generación de la academia Recuerde que hay un expulsado Esta noche Usted decide quién es Lamentablemente Ahí se nos fue la semana pasada Los chicos sufrieron mucho Todos sufrimos mucho Pero usted puede hacer Que su alumno favorito No salga Haga esa llamada De verdad es indispensable Estos chicos Se lo están pidiendo Con todo el corazón Levantar ese teléfono Hacer esa llamada Y mantenerlos Por lo menos Una semana más En esta cuarta generación Bueno Les voy a presentar A una chica Que desde los siete años Desde los siete años de edad Ya comenzaba a cantar Y después podría ser Hasta mi colega Porque señoras y señores Les quiero decir Que podría ser mi colega Porque dejó Antes de venir a la academia El sexto semestre De la carrera De ciencias de la comunicación Aquí Así que señores Les presento directamente A Karina Deniz Cázares Ortega De Ciudad Juárez Chihuahua Adelante Karina Adelante a cantar Directamente Te mando un beso Desde aquí Está lista ella Ciudad Juárez A levantar ese teléfono Karina Deniz Cázares Ortega De Ciudad Juárez Y esto que dice El sol No regresa Gracias Hace días perdí En alguna cantina La mitad de mi alma Más del quince de tropez No es que sea el alcohol La mejor medicina Pero ayuda a olvidar Que no es la salida Hoy te intento contar Que todo va bien Aunque no te lo creas Aunque a estas alturas Tu esfuerzo No valga la pena Hoy los nuevos recuerdos Se caen con las escuaderas Y tras varios tequinas Las nubes se van Pero el sol no regresa Sueños de habitación De un hotel de calle De un hotel de calle De un hotel de arena Y unas botas de lluvia Que guardo en esta paleta Rueda por el colchón De mi cama Ya despierta Es la mejor solución Para el dolor De esta lucha Hoy te intento contar Que todo va bien Aunque no te lo creas Aunque a estas alturas Un último esfuerzo No valga la pena Hoy los buenos recuerdos Se caen con las escaleras Y tras varios tequinas Las nubes se van Pero el sol no regresa Hoy te intento contar Que todo va bien Aunque no te lo creas Aunque a estas alturas Un último esfuerzo No valga la pena Hoy los buenos recuerdos Se caen con las escaleras Las nubes se van Pero el sol no regresa Y tras varios tequinas Las nubes se van Y tras varios tequinas Nubes se van Pero el sol no regresa Terminación en once Ahí está Karina Denise Cázares Ortega Ciudad Juárez Chihuahua La terminación Sabe lo que tiene que hacer Levantar ese teléfono Vamos a escuchar a Oscar Sarkis Karina Tu interpretación me sonó A frontera Y es elogio Es elogio definitivamente Te digo que tú tienes que representarlo Estás haciendo bastante bien Necesito que perfecciones Tu afinación Porque entonces Nos vas a dar el todo Y si nos das el todo Yo creo que vas de frente Oscar ¿Será la frontera en qué? ¿Frontera de qué? La frontera en que se escuche La mezcla de culturas Eso es nuevo Eso es nuevo Karina Me sorprendiste mucho Ahora al final Con A la hora que levantas la voz Me puso un poquito nerviosa La situación de la minifalda Porque te están tomando Con cámaras aquí abajo A menos que tú quieras eso A menos que tú quieras eso Este Ponte la minifalda así de corta Si no Este Pide otra cosa ¿No? Si por ahí va a ser tu estilo Lo respeto totalmente Me gustó mucho como cantaste Gracias No hay problema No hay problema Lolita Cortés Se llaman agudos Y estuvieron horribles Ay, a mí sí me gustó No No, porque cuando tenías que subir Como lo pide la canción No subías Entonces te ibas por otra parte Y cuando haces tu arreglo Entonces ya coloca la voz Colocas la voz De una manera Que logras subir Pero no viene al caso Ese arreglo en la canción Al principio parecía Que estabas imitando Al final Al final ya no aguantabas La voz arriba Y entonces hacías los arreglos No tienes por qué moverte tanto Karina No es necesario Plántate y hazlo bien ¿Ok? Muchas gracias Arturo López Karina ¿Qué te parece si hablamos de Otro tipo de frontera? En tu Desempeño en el escenario Hay una dualidad Entre quien quiere ser cantante Y quien quiere ser sensual Para la sensualidad No te estás atreviendo Si quieres tú Que tu perfil sea La niña sensual De la academia Entrégate con todo Sin pudor Para que haya sensualidad Que se vea Y vocalmente No lo estás logrando Entonces Piensa ¿Qué es lo que quieres proyectar? ¿Trabajar en ser una buena cantante? ¿O una figura O un ícono Un ícono sexual? Una buena cantante Bueno A trabajar en eso Gracias Muy bien Ahí está la terminación Karina Once Señoras y señores Dos veinte veinte Su mensaje Levante ese celular Levante ese teléfono Haga la llamada Mande el mensaje Terminación de Karina Once Su nombre también sirve Por favor hay que mantener A Karina Ciudad Juárez La frontera Como dice Oscar Sarkis Hay que mantener Una semana más En esta cuarta generación Vámonos con un Muchachón Que la semana pasada Le hizo de chigolón Sus padres Desde muy pequeña edad Se dieron cuenta Que tenía facilidad Para expresarse Por medio de la música Señoras y señores Les presento Al tocayo Alan Fernando Velasquez Suárez Del Estado de México Con esto que dice No Me quiero enamorar Al tocayo No, no, yo no quería quererte Y no lo pude evitar Creeré poder defenderme Pero a mi corazón no lo puedes atar Y yo no sé mi amor, ¿qué hago buscándote? Si te gano pierdo libertad Y yo no sé mi amor, ¿qué hago buscándote? Si yo no me quiero enamorar Guarda en silencio mis besos Despídete sin voltear Porque al besarte me pierdo Pero a mi corazón, ¿quién le puede explicar? Y yo no sé mi amor, ¿qué hago buscándote? Si te gano pierdo libertad Y yo no sé mi amor, ¿qué hago buscándote? Besándote Si yo no me quiero enamorar No, 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 no sé Y yo no sé mi amor qué hago besándote Si yo no me quiero enamorar Si yo no me quiero enamorar La terminación de Alan 02, señoras y señores Es la terminación, no me quiero enamorar Alan Fernando Velázquez Suárez, Estado de México Levantar ese teléfono 02 La opinión de Oscar Sarkis Mira Alan, a mí me parece que podrías explotar esta beta Te queda, aunque consideralo muy serio Porque no sé si quieras tú ser el niño ñoño de la academia Creo que a las chicas le gusta Sin embargo, lo que no nos puede gustar a nadie Es la imprecisión de la afinación Y conste que ha abundado por aquí Nada más que yo sospecho mucho de ella Porque lo más difícil que fue el melisma final Lo hiciste muy bien afinado Entonces, ¿qué es lo que pasa con lo demás? Trabájale mucho, porque eso te arriesga mucho Alan, yo te acabo de conocer No sabía yo que eras capaz de eso Aunque sí contrastaba mucho De repente la afinación Esta es una academia de alto rendimiento Y siento que ya tienes tu voz un poquito ronca Aunque sí festejo el trabajo de tus maestros Perdón, sí, aunque Sí desafinaste un poquito Pero vamos bien, vamos bien Totalmente otra cosa a lo que vimos el domingo pasado Lolita Cortés No, no vamos bien para nada, en lo más mínimo ¿Sabes qué? Yo lo único que puedo decirte, Alan Es muy simple A ti te quedó grande la canción Y esta canción no era grande Ni siquiera Prepárate Arturo López A comparación de lo que vimos la semana pasada Con la gran boca en la que te sentaste Todo es mejor No Tuviste un crecimiento De la semana pasada para acá Por lo menos hiciste un esfuerzo Vocal Que tampoco salió al 100% No, 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 ni al 50% Lo dijo Lo tenía que decir Lo tenía que decir Lo tenía que decir Pero Es muy importante Lo mismo de la vez pasada Tome en cuenta una cosa Cuando estés cantando Alan Y estés hablando De una frustración amorosa Tienes que llevar el sentimiento en el pecho Y lo tienes que proyectar Estabas pensando En si actuabas bien ante la cámara O si cantabas bien La actuación No funcionó Fue bastante mala Y la voz Más o menos Pero Si sigues trabajando Creo que las cosas pueden Pueden resultar bien Terminación del tocayo de Alan 02 Levante ese teléfono Mensaje 22020 Su celular 02 Terminación Desde su teléfono Marque el nombre Con 22020 Celular O por supuesto Recuerde que salvarlo A Alan Y a los demás alumnos Que han pasado Los que vienen Es una segunda expulsión Esta noche Y usted decide Quién Quién se va No hay otra manera Señoras y señores Usted decide Simplemente Así de fácil Quién se va Esta semana Seguimos con más música Nuestra siguiente alumna Tiene un toque Un toque Especial de coquetería Ha tenido una semana Van a cruzarse Algunas cositas Por ahí Aquí estoy Bueno Ha tenido Una semana Un poco difícil Ha tenido regaños De parte de sus maestros Ha tenido regaños De parte de Por supuesto De su director Ha sido una semana Muy difícil Para ella Además Tiene problemas Con la garganta Yo creo que esta semana Lo va a hacer muy bien Está preparada Y para eso estamos aquí En esta cuarta generación De la academia Señoras y señores Con ustedes Jolette Guadalupe Hernández Navarrete Y Leorio No sé si lo dije bien De Guadalajara Jalisco Con esto que dice Canción Del velero Quiero montarme en tu velero Ponerme yo el sombrero Y hacernos eso Ay, 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 ay Una radio bajo el sol Se está oyendo mi canción Y me sube la marea Siento ganas de bailar Esto no puede parar Sube y sube la marea Mi cuerpo lo pide Tú no te decides Juguemos un rato A no pensar Mi cuerpo te llama Desnudo en el agua Juguemos Tú me pillas Yo te pillo Te voy a atrapar Quiero montarme en tu velero Ponerme yo el sombrero Y hacemos eso Ay, 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 ay Quiero montarme en tu velero Ponerme yo el sombrero Y hacemos eso Ay, 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 ay Son tus curvas mi prisión Eres todo mi obsesión Y me sube la marea Siento fuego en mi interior Siento fuego en mi interior Un volcán en mi corazón Sube y sube la marea Mi cuerpo lo pide Y hacemos eso Ay, 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 ay Quiero que te subas Quiero que te bajes Quiero que te mojas Como un salvaje Montarte conmigo Date un chaputón Quiero que te quedes En mi corazón En mi velero En mi velero En tu velero En mi velero Quiero montarme en tu velero Ponerme yo el sombrero Y hacernos eso Ay, 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 ay Quiero montarme en tu velero Ponerte hecho el sombrero Montarme en tu velero A ver, Yolette Tapatía Acuariana Deportista Vocación de comunicación Si querías desde niña Ser cantante O ser patinadora Yo de corazón Te recomiendo Que sigas pensando En el patinaje Creo que No es tu llamado Por el lado del micrófono Realmente lo creo Y creo Que tienes de todas maneras Muchísimo de ti Que ofrecer Así que Vamos a poner a prueba A tus maestros A ver que alcanzan A sacar de ti En la siguiente semana Ilse Yolette Te he visto En la semana Y humildemente Y humildemente Mi opinión Es de que si Dios Te puso aquí Es porque eres Una de las elegidas Porque cualquier artista Mataría Por dedicar su tiempo entero Para estar con maestros Con coreógrafos Con toda la serie De maestros Que ustedes tienen Por favor Yolette Ábrete Ellos te pueden ayudar Solamente Si tú quieres Te ves divina Por favor Trabaja más Solita Cortés Yolette Vamos a hablar Francamente Ya se acabó el juego Tú no eres cantante Tú no tienes Por qué estar En el escenario Porque no eres Una cantante Es muy simple No naciste Para cantar Ni siquiera tienes La noción De lo que es La música Desgraciadamente Yolette No lo tienes No lo traes Con eso Como lo expliqué Con eso se nace Tú no Yo te recomiendo Porque seguramente Tienes otros talentos Que te vayas A hacer otra carrera Esta no Porque no eres cantante Y cuando salgas De esta academia Por favor Que no se te ocurra Volverte De estas pseudo cantantitas En bikini Que andan palenqueando No lo hagas Haz otra carrera Lo voy a intentar Arturo López Con toda franqueza Dime una cosa ¿Por qué ¿Por qué estás Aquí? Hice los castings Y quedé ¿Y eso te hace Sentir bien? Sí A mí me daría vergüenza Estar ahí parado Después de lo que hiciste Tú ¿Y sabes qué Yolette? En la vida Hay que tener humildad No hay que ser Socarrón No hay que ser Bufón No hay que burlarse De nada No me he burlado De nadie Yo creo que sí Yo creo que al público Después de lo que hiciste Le debes una disculpa Disculpen público Pero ese es mi punto de vista Y Gracias No, no, no he terminado Espera un instante La canción del velero ¿Qué opinas tú De la canción del velero? Que es una canción Tonta Y que no se presta Para lucir mucho La voz Y se tiene que bailar Y se me No podía respirar mucho Pero bueno Es divertida Yolette Cualquiera que se hubiera subido En ese velero Hubiera naufragado Y tú lo sabes Si tienes la oportunidad De estar la semana entrante Piensa en dos cosas Nada más Humildad Ante tus compañeros Los pies bien plantados En la tierra Porque además De una cara bonita Se necesitan cosas Aquí arriba Para salir adelante Plantéatelo Plantéatelo Yolette Gracias Terminación Yolette 09 Ahí está Yolette Guadalupe Hernández Navarrete Guadalajara Jalisco Haga esa llamada Levante ese teléfono Mensaje 220 Hay que apoyar A Yolette Y al igual que Los demás compañeros Guadalajara A levantar ese teléfono Seguimos Seguimos con muchísima música En este gran concierto El tercero Ya de la cuarta generación Recuerde que no hay otra manera No hay otra manera De salvar a su alumno Favorito De cualquier parte De la república Si no Levanta por favor Ese teléfono Y bueno Continuamos con una alumna Que estuvo esta semana Pues un poco Delicada del cuello Tuvo un pequeño accidente Un ejercicio No pasó absolutamente nada Trae cuellera Estuvo un poco Pues no, no, no Como ella quisiera Incómoda Pero ya está Ya está muy bien La veo recuperada No al 100% Pero eso sí Con muchas ganas Siempre sexy Y eso sí Dedicada 100% A esto que es La cuarta generación De la academia Señores y señores Les presento Desde Los Ángeles, California Saludos Azteca América Completamente en vivo Para todos ustedes Un fuerte abrazo A nuestra cadena hermana De Estados Unidos Azteca América De TV Azteca De verdad Apoyen, apoyen a Joana Y al igual A los demás compañeros Que tienen enfrente En este escenario Ella es Joana Delgado Núñez Los Ángeles, California Presente en esta cuarta generación Con esta canción que dice ¿Cómo me haces falta? ¡Aplausos! 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 Sin tu amor no sé lo que voy a hacer Solo vivo extrañándote y en mis horas añorándote La noche, tu foto y soledad es toda mi compañía Y me hacen solo recordar lo triste de mi vivir Empiezo a sentir ganas de llorar De decirte siempre te de amar Que sin ti más ya no puedo estar De decirte que el silencio es cruel Cuando no hay una sonrisa Y es cierto, no hay amor infiel Cuando se ama de verdad Como que haces falta Como que haces falta La noche es quieta y se oye mi voz Que está llamando mi alma Como que haces falta Como que haces falta No aguanto más, creo que partiré La soledad me espanta No quiero ver que mi vida se fue Y tu asiento me falta Decirte que el silencio es cruel Cuando no hay una sonrisa Y es cierto, no hay amor infiel Cuando se ama de verdad Como que haces falta Como que haces falta Como que haces falta Como que haces falta Y está llamando mi alma Y está llamando mi alma Como que haces falta Como que haces falta Como que haces falta Como que haces falta No quiero ver que mi vida se fue Y tu asiento me falta De Los Ángeles, California, Joana Delgado Núñez, terminación de Joana 07 Hay que levantar ese teléfono, hay que hacer la llamada, hay que apoyarla Los Ángeles, Azteca América, un fuerte abrazo de parte de Joana y de todos nosotros Vamos a escuchar a Oscar Sarkis Joana, con tus atributos vocales yo pienso que tenemos que exigir mucho, mucho mejor que una medianía Yo te oí una interpretación que me parecería encomiable en una aficionada Pero me parece que no es lo suficiente para este certamen en el que nos encontramos Acuérdate que estás en competencia con todos tus compañeros Y sobre todo, creo que puede ser el origen de esto, que no tengas la plena convicción Tienes con qué, convéncete y la próxima semana nos vemos, espero Gracias Ilse Joana, pequeños detallitos de afinación, a mí me encantó, me fascina que me den sentimiento Me hiciste sentir felicidades Gracias Lolita Cortés Joana, tienes que aprender a quitarte el micrófono cuando haces los agudos porque nos revientan los tímpanos a todos Entonces aprende a quitarlos, sí, a quitarlos cuando avientas la voz Tienes un problema, llegas muy fácil a los agudos cuando colocas de una manera diferente Y había momentos en que tenías que hacer un pedal para llegar a la siguiente nota y no estamos cantando ranchero Ten cuidado con esas cosas, tu maestro te dirá cuáles son Ok, pero estuvo, es que estuvo medianamente bien, no puedo decir estuvo fantástico, no, porque creo que hay mucho más Entonces no estoy a gusto, yo no me quedé a gusto Gracias Arturo López Qué bueno que Flans no era un quinteto porque si no, no sé qué estaríamos haciendo en la Academia Número 8 Seguramente también estaríamos sentados en el panel de los aplausos ligeros a las actuaciones ligeras Escuchaste lo que te dijo la señora Cortés Lo peor que puede existir, Joana, en la vida es quedarse a media tabla O lo hace uno muy bien, o lo hace uno muy mal Pero por lo menos que se hable de algo La expresión, ¿no sientes que a veces deberías de tener mayor expresión en la cara? Trabaja en eso, tienes una maestra de expresión corporal Y después viene lo otro, el poder trabajar, el abrir los brazos, el gesticular, el manifestar lo que estás sintiendo Si bien hubo un avance en la interpretación vocal, en lo demás no lo hay Hola, ¿sí me escuchas, Joana? Es que yo te veo muy clavada viendo a no sé quién ¿Te vinieron a ver? Sí Sí, te vinieron, bueno, como yo estoy hablando contigo, tú necesitas verme a mí Sí, luego saludamos a la familia y a los primos que vinieron a ver Joana Gracias No, no he terminado, no me des las gracias Perdón Entonces Sí escucho bien, Joana, ¿no? Sí, escucho bien Ah, ok Si hay algo que no entiendas, me lo puedes preguntar con mucho gusto, yo te lo repito Gracias, sí, por supuesto Entonces, el entorno completo de un cantante tiene que ver lo que uno canta, lo que uno se expresa y cómo lo hace Y no se está logrando el día de hoy contigo, Joana Gracias Gracias a usted Terminación de Joana 07, señoras y señores, dos veintemente su mensaje con el celular Haga ese mensaje con la terminación de Joana que es 07 o con su nombre, Joana Y por supuesto la terminación 019008495607 es el teléfono de Joana Hay que llamar, no hay otra manera de salvar a su alumno más que llamando y salvándole el dinero Por supuesto su casa, el automóvil y también lo más importante es que su alumno favorito, su consentido Por el que usted confía, por el que usted está enamorado Enamorado hablando a nivel sentimental, alumno, de compañero, de amigo Usted lo puede salvar, haga esa llamada por favor Continuamos con más música Una persona, un cantante que la semana pasada le fue muy bien Un alumno que la semana pasada le fue muy bien con los críticos O de los pocos, según los comentarios de nuestros críticos Llevó muy buenos comentarios y esta semana va por todos Señoras y señores, viene del norte, él es Adrián Eduardo Varela Avilés Arriba Culiacán, Sinaloa, levantar ese teléfono con esto que dice Jamás Que no me falte tu cuerpo jamás Jamás Ni el calor de tu forma de amar Jamás Ni la ternura de tu despertar Que no me falte jamás Que tu cariño no sea fugaz Jamás Si yo no habría encontrado esta paz Jamás Que me da calma y acaricia mi alma Que no me falte jamás 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 He dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo Tuyo nada más Jamás 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 Mis manos han sentido Más fiel que tu piel Porque hasta en sueños Porque hasta en sueños he sido fiel No dejaré de quererte jamás 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 No dejarás de quererme jamás 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 Por un amor sin cadenas No dejaré de quererme jamás No dejaré de quererme jamás 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 Mis manos han sentido Más fiel que tu piel Porque hasta en sueños he sido fiel Jamás Jamás Suyo Suyo Nada más Jamás 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 He dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo Suyo Nada más No, no, no No, no, no No, 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 no Eres un presumido O sea, nos quedó claro que tienes voz, que hay voz Me faltó la intimidad que nos diste la vez pasada Allá arriba, me faltó un poquito de intimidad Me gustó porque estuviste explorando y te puedes dar el lujo Creo que te puedes dar el lujo En el sentido de que la gente va a ver que tú podrías ser un artista Entonces a mí me gustó la exploración Pero me faltó la intimidad, me faltó el sentimiento Gracias Lolita Cortés Tienes que aprender a matizar Sobre todo en una canción, bueno, como empezó, claro Tienes que aprender a matizar Porque no matizas, no utilizas tu media voz Y yo imagino que igual y tienes una media voz Porque puedes subir a tus agudos Cuando subas a tus agudos, sobre todo con las vocales abiertas Como es una A Tienes que cubrir la A Porque se oye muy gritada y se oye espantoso Realmente lo que estaba esperando Era la versión de Camilo Sexto Y acabó en una porquería Entonces no pude apreciar realmente lo que tienes para darnos Entonces yo no pude apreciar lo que la semana pasada vi en ti Y que puede ser un excelente intérprete Perdón usted, quiero aclarar una cosa importantísima El joven no escogió la canción El arreglo de la canción debe ser un arreglo Es que es importante que esto se clarifique para que la gente lo sepa Él no es responsable Claro que es una versión espantosa Pero yo no dije que la haya escogido en ningún momento Estoy diciendo que la interpretación del señor, del joven Fue adecuada al arreglo de estos tiempos ¿Me permite terminar y usted da su opinión al rato? Gracias Y entonces Como la versión con la que terminaste fue una verdadera porquería No pude apreciar realmente lo que tú das como cantante Que fue lo que en un primer momento nos demostraste Pese a que no hubo matiz y falta de media voz Gracias Gracias a ti Arturo López Gaby Adrián, concuerdo con Lola de que la versión no es la versión ideal para ser disfrutada en casa A esta hora, a la que sea Porque debe ser muy desgastante tener que tolerar este arreglo dance tan feo Bueno, creo que te engolosinaste La semana pasada quedé en realidad prendado de tu interpretación Y del temple que tuviste y de las tablas Hay que aprender a microfonear Y no te engolosines con la canción Ahí vas, tienes la madera y el temple para ir hacia adelante Hacia el progreso Pero no te engolosines, no abuses, no grites No es necesario Gracias, Adrián Gracias Terminación de Adrián 04 Culiacán sin haberme levantado ese teléfono Salve, Adrián, salve a sus compañeros Ha hecho una gran labor dentro de esta cuarta generación de la academia Y la única manera que se mantenga una semana más Por lo menos es con su llamada Y bueno, dicen que la timidez por ahí de repente llega y cambia de rumbo Así le pasó a nuestra siguiente alumna Llegó muy tímida, llegó insegura a esta cuarta generación de la academia Es por lo menos lo que percibimos Y de repente poco a poco ha ido abriéndose Ella es Yuridia Francisca Gaciola Flores de Romosillo, Sonora La invito aquí que es el primer alumno que se sienta conmigo Hola, ¿cómo estás, Yuri? ¿Todo bien? Bien, gracias Y quisiera platicar contigo, Yuri, porque Pues sí se ha visto Sí se ha visto un cambio en ti Yo creo que la semana pasada estuvimos en el ensayo Te vimos un poco tímida El bailar, te costaba trabajo Expresarte, abrirte Y esta semana has estado un poco más abierta con tus compañeros ¿Cómo te sientes? Sí, ahora estoy más cómoda, ¿no? El tiempo ya pasó y los conozco A todos un poquito más Y me siento, me siento bien ¿Confías ya ahora en ti? ¿En tu talento? ¿En lo que tienes para estar en esta generación? Sí, soy confiada Adelante Es tu noche A lograrlo, tiene una gran voz Pero hay que demostrarlo en este escenario Adelante, señoras y señores Coño, ya está cañón, Yuri Cuidado Yuridia Francisca No le gusta Francisca Gaxiola Flores de Hermosillo, Sonora Créanme que su voz es todo un peligro Aléjate Que el juego del deseo está que arde Que hay leña en el fogón, fuego en la leña Y si te acercas Prohíben nuestro encuentro Aléjate Aún es tiempo Peligro de enamorarme de ti Peligro de ser feliz Peligro de perderme entre tus brazos Y hacerle daño A quien vive junto a mí Peligro de enamorarme de ti Peligro de ser feliz Peligro de perderme entre tus brazos Y hacerle daño A quien vive junto a mí Peligro de perderme entre tus brazos 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 Si así a tu pie quiere robarme, que ciertas ataduras prohíben nuestro encuentro. Aléjate, aún es tiempo. Peligro de enamorarme de ti, peligro de ser feliz. Peligro de perderme entre tus brazos y hacerle daño a quien vive junto a mí. Peligro de enamorarme de ti, peligro de ser feliz. Peligro de perderme entre tus brazos y hacerle daño a quien vive junto a mí. Peligro de perderme entre tus brazos y hacerle daño a quien vive junto a mí. Peligro de peluche. O sea, si alguien quieres alejar diciéndole así, aléjate, se va a convertir en tu acosador. Yo no sé por qué te faltó tanto fuego, no sé si estés cansada. El caso es que hubo fallas técnicas de todo tipo en la vocalización, en la afinación, en los apoyos. Todo lo cual para mí se supone una sensación de tibieza que no se lleva bien con este tipo de material, Yuri. Así que a ver si esto te sirve para la próxima semana. Nos vemos entonces. Ilse. Con la pena. A mí me encantó. Me gustó muchísimo. Tan tan. Lolita Cortés. Rápidamente, ¿qué te gustó exactamente? Me gustó, me gustó. ¿Qué? ¿Qué? Me gustó la interpretación, me gustó que sí se le estaba creyendo, eso sentí yo. Me gustó muchísimo y yo más bien te diría que por ahí vas muy bien. Ay, Dios mío. Ok, no. Sí. Estás muy bien. Mira, sigue sin aprender a caminar con tacones. No hay manera. Por favor. La interpretación fue la equivocada. Porque tú estabas muy acá. Y de verdad es... Bueno, es que seguramente nunca has estado en esa situación. No había gesticulación, no había trabajo corporal, no había absolutamente nada que interpretar, que hiciera que interpretaras esa canción. Te está pasando. La semana pasada te pasó. Y de esa manera no hay interpretación. Acude con tus maestros. Algo hay que no deja que tú te abras y digas exactamente, peligro enamorarme de ti. O sea, estás desesperada. Desesperada. ¿Sí leíste la letra? ¿Sí le escuchó? Porque es impresionante. La letra, la canción es maravillosa. Y no hubo nada. Nada en el... Y además terminaste en... Tan, tan... ¡Fu! Ya. Fue el caos. Ya. Lo peor. Lo peor. El tan, tan fue lo peor. Por favor. Acude a tus maestros. Gracias. No tienes por qué gesticular tanto. No tienes por qué gesticular tanto porque estamos en televisión. Por el amor de Dios. No es teatro. ¿Y qué vas a hacer? No es teatro. Ok, permíteme. ¿Y qué vas a hacer con todos ellos que vinieron a verte? ¿Y qué vas a hacer en una plaza de toros? ¿Y qué vas a hacer en un auditorio? ¿Y qué vas a hacer cuando te vayan a ver a tu show? ¿O qué? ¿Vas a ser un artista de tele, de plástico? No. ¿Vas a llenar bien con tu voz y con tu... ¡Ay, Dios santo! Esto es increíble. No. No es por ahí. Escúchame. Escúchame. ¿Ya, Lolita? Ya, ya, ya. Arturo López, Gavito. ¿Y tú qué opinas de esta disparidad de opiniones en el pan? ¿Cuál es tu punto de vista? La verdad... Bueno. Mis respetos. No puede decir nada. La verdad, hombre, la regaña en sí dice algo. ¿Qué le andas preguntando tú? Porque está escuchando el punto de vista de una cantante de un grupo pop y el punto de vista de una actriz de comedia musical. Bueno, pues ya lo hablará yo creo con sus maestros. Hombre, dile la crítica y ya. Después no podemos criticar a los últimos porque se nos va el tiempo. Yuri, si me tocara estar de ese lado te diría una cosa. Ambas opiniones son muy válidas. Son buenos puntos de vista. Uno más fuerte y otro más del corazón, más apasionado. Una pregunta más. En la escala del 1 al 10, ¿cómo sientes tu desempeño en el escenario? Yo creo que dice como un 8. Un 8. Un 8 es arriba del 7, ¿no? El 7 es probablemente el número más mediocre de todos los números. Estamos un punto arriba del hecho de casi no hacerlo bien, ¿no? Bueno, la semana que entra tienes que entregarte con todo. Hoy estuviste muy cerca de tocar la gloria y no pasó. Trabaja muy fuerte. Creo que vocalmente nos puede sorprender mucho y falta el desempeño en el escenario. El entregarte, que es una cosa que está ocurriendo con todos ustedes en general. Un compromiso. Ten compromiso contigo misma antes que con nadie. Terminación de Yuridia 17, señoras y señores. Hay que mantener una semana más para ver si hace lo que le dice Arturo López Gavito. Pero la única manera es llamando. Ya sabe lo que tiene que hacer. Hágalo por ella, por sus demás compañeros. Bueno, un alumno que la verdad que se le ha pasado de maravilla. Lo siento como pez en el agua. Muy buen compañero, siempre dispuesto a ayudar. Él es de Boise, Idaho, Azteca América. Nuevamente, un fuerte abrazo. Él es Edgar Guerrero Castellún. Ven conmigo, Edgar. ¿Adoc? ¿Cómo estás, Edgar? Bien, Alan. ¿Cómo estás tú? Buenas noches. Adelante. Edgar, pues, pues, digo, te lo repito, pero te he visto demasiado relajado. Hay personas, hay alumnos, te lo digo por experiencia, en estas últimas tres generaciones y esta cuarta, que les cuesta trabajo estar en la academia, estar todos los días, no ver a su familia, no ver a sus amigos. Y yo, cada día que pasa, te veo más relajado, más tranquilo, más cooperativo. Yo te siento como que estás hecho para estar allá adentro. Pues, me la estoy, como dice, gozando. Estoy gozando el tiempo que estoy ahí en la casa. Los muchachos son buenos compañeros, buenos amigos todos. Y estoy disfrutándolo. Este, es mi casa y lo tomo así y es como me vuelvo relajando cada vez más. ¿Siempre eres así de cooperativo afuera? ¿Eres cooperativo? ¿Ayudabas? ¿Siempre lo que se te pedía lo hacías de la mejor manera? Sí, sí, siempre. Siempre en eventos, en la familia también, con mis padres también he sido muy cooperativo en lo que se necesita, en la casa, en lo que sea, Alan. Pues, adelante, ya no más te falta cantar bien, interpretar bien, mantenerte más semanas para que sigas gozando dentro de esta cuarta generación de la academia. Ya sabes lo que tienes que hacer. Gracias, Alan. Edgar, adelante. Cuídate, compañero. Señoras y señores, Edgar, Guerrero Gastelum de Boise, Aida, Huasteca, América, un fuerte abrazo. Los dejo con esto que dice... ¡El autobús! ¡Gracias! ¡Gracias! Lo mismo da, donde me lleves, El autobús, cualquier lugar, será mejor para olvidar, funcionará, tal vez de nada servirá, intentaré borrar tus huellas en mi piel. Esta ciudad huele a ti, tristemente a ti, y lo que quiero es olvidarme de tu amor, y lo que quiero es olvidarme de tu amor, aunque tenga que morir, anestesiando el deseo, tal vez no piense más en ti. Tal vez no piense más en ti. Caminaré sobre las brasas del dolor, renaceré, tal vez será con otra. Esta ciudad huele a ti, tristemente a ti, y lo que quiero es olvidarme de tu amor, salvaré, salvaré, salvaré el corazón, deshojaré el mal recuerdo, que me ha dejado tu traición, y lo que quiero es olvidarme de tu amor, aunque tenga que morir, y lo que quiero es olvidarme de tu amor, aunque tenga que morir, anestesiando el deseo, tal vez no piense más en ti. Edgar va a escuchar la opinión de Oscar Sarkis. Me da la impresión, Edgar, que esto de la balada sensible no es precisamente tu carácter. Me parece que en esta medida, como una prueba a superar, lo hiciste decorosamente. Sin embargo, puedes mejorar en tu dicción y en la métrica para que la interpretación sea más convincente. Yo creo que vas bien, me interesa ver cómo te vas a seguir desarrollando. Gracias. Ilse. Yo creo que sorteaste muy bien todos los elementos de distracción, pero teníamos algo en contra, había demasiadas cosas que ver, y tú no lograste pescar nuestra atención. Tal vez a mí también no me ayudó que la canción no me encantó, entre tanta gente ahí, el columpio, los leones marinos, había muchas cosas en tu contra, en el sentido de las cosas que tú nos podrías dar. Yo también te espero la próxima semana, me muero de ganas de verte. Gracias. Lolita Cortés. Ay, Edgar, yo en lo particular me aburrí mucho. Igual y... No, pues sí, la verdad, me aburrí mucho, ni escuché la letra. No, no hay peso. O sea, en esta ocasión no hubo peso escénico, no, no estabas ahí. Entonces yo espero que nos veamos la semana que entra. ¿Está bien? Gracias. Arturo López Gave. Edgar, es la interpretación número once de la noche. Antes de ti pasaron diez. De los diez habrá valido la pena dos. No entiendo, no entiendo cuál es el nivel de compromiso que ustedes están contrayendo aquí. Me encantaría saber. ¿Tú estás comprometido con la academia? Sí, sí estoy. ¿Por qué, Edgar? Porque yo siento que me estoy entregando el cien por ciento en la academia en todos los cursos que nos han dado los maestros. Ok. Lo que Irse te dijo fue muy importante. Todos los elementos que la producción pone alrededor de ti, la muchacha trapecista que lo hizo también, las focas tan lindas, el ballet que también baila también, son elementos para adornar tu actuación. No para que tú te pierdas y te quedes chiquitito en medio de eso. Y hoy te ocurrió. Te quedaste como un puntito perdido en un universo enorme de cosas. La semana pasada lo hiciste bien. Esta semana no, Edgar. Y eso es preocupante. Porque no estás yendo hacia adelante, sino que estás viviendo un retroceso. Hay que trabajar mucho. Esta institución es de respeto. Y muchachos, todos. Creo que hay que reaccionar. La gente se merece algo bueno. Que saquen la casta a todos. Y eso va para ti también, Edgar. Muchas gracias. 06, Edgar. Edgar es 06. Lo acaban de escuchar. Voy, se ha y dejó. Hay que llamar. 2-20-20 el mensaje con su celular. Terminación 06. O el nombre de Edgar. Ahí lo están viendo en su pantalla. Y, por supuesto, su terminación 01908495606. Esa es la terminación de Edgar. Y ahí van poco a poco. Recuerde que la única manera de mantenerlos una semana más dentro de esta cuarta generación de la Academia es hablando. No hay otras señoras y señores. Usted lo sabe. Lo ha visto a lo largo de tres generaciones en la cuarta. Es exactamente lo mismo. Seguimos con un alumno de la Sierra de Guerrero. Que últimamente, además de ser alumno de la Academia, también es cocinero. Él es cocinero. Así que, señoras y señores de Xalpatlahuac. Guerrero, les presento a Erasmo Catarino González Delgado. ¡Aplausos! 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 Ahí está Catarino González Delgado, Xalpatlahuac, Guerrero! ¡Aplausos! 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 Quería platicar contigo hace rato de unas recetas muy buenas que hiciste. en la semana y no me pelaste me fui atrás no sé, estabas muy concentrado no pasa nada, tranquilo vamos a escuchar la opinión de Oscar Sarkis mira Erasmo, yo no sé si se vaya a perder por ahí un chef en el futuro, pero sería más preocupante que no siguieras atendiendo a lo que te trae aquí que es el frente del escenario ni modo Alan, otra vez era para la próxima mira Erasmo, yo te recomiendo mucho que tengas cuidado con tu respiración efectivamente te vi muy concentrado pero eso te hizo ahogarte un par de veces esto perturba el fraseo, la rítmica y desdice un poquito de la interpretación otra cosa entre el blanco y el negro la cantidad de matices de gris es enorme, es incontable y los colores de la voz son mucho más diversos ahorita te sentí un poco bidimensional estabas arriba, estabas abajo no es ningún problema, yo creo que es algo que vas a ir descubriendo vamos a seguir adelante Erasmo síguele Irise Maestro Erasmo Catarino independientemente de lo que yo veo aquí que es impresionante le quiero decir de que si el día de mañana usted sale y resulta que que le graban un disco a la hora que hay maquetas los ejemplos de las canciones que uno de repente canta nadie canta ahí entonces yo humildemente le diría usted lo hace muy bien pero si usted tiene maestros que le pueden ayudar a la métrica por favor maestro ya sabe que aquí nos tiene ganados pero aguas con la humildad aguas con la gran oportunidad que usted tiene aquí en cuanto a aprender métrica ábrase maestro ábrase por favor para que usted el día de mañana pueda tener sus canciones como solista y no tenga que cantar covers gracias Clólica Cortés yo creo y estoy muy contenta de que hayas llegado tú y que hayas salvado la noche y que hayas interpretado como lo hiciste y que te hayas entregado gracias gracias ¿sabes por qué? porque nos llevaste a tu canción a tu interpretación y a tu voz y si hubieron detalles o algunos problemas salieron sobrando muchas felicidades por esta noche Arturo López Gavet Erasmo te voy a regalar algo que te hace mucha falta que es un libro que traduce el idioma sarkis al castellano para que lo puedas llevar y leer porque la crítica de Oscar y lo digo con todo respeto después de lo que se acaba de ver en ese escenario después de lo que salió de aquí y del corazón con todo cariño Oscar sale sobrando Erasmo 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 no sé de métrica como diría Ilse yo sé de comparar interpretaciones de cómo cantaban los ángeles negros y cómo su canción que fue hecha hace más de 30 años sigue impactando generaciones hoy tú la recreas la haces tuya la llevas y la sacas y le das alegría a las casas de México felicidades maestro Chalpatlahuac se está cayendo de alegría se está cayendo Chalpatlahuac qué orgullo tan grande gracias maestro Erasmo Catarino González Chalpatlahuac Herrero terminación 08 haga esa llamada por Erasmo haga levante ese teléfono 01900 849 56 08 por favor el mensaje su celular 22020 con el nombre Erasmo 08 corte comercial corte comercial señoras y señores hay más hay un expulsado usted decide quién será quién es el segundo expulsado de esta cuarta generación de la academia ya lo está escuchando cantar faltan muchos más quédese con nosotros regresamos así es tercer gran concierto cuarta generación de la academia un expulsado esta noche una alumna que ha mostrado gran disciplina la que les voy a presentar esta semana hubo lágrimas de impotencia de no salir su canción pero esta noche va a dar absolutamente todo en este escenario señoras y señores hablo de Cintia de Yanira Rodríguez Ruiz Monclova Coahuila está presente en esta cuarta generación de la academia con esto que dice con los años que me queda sé que aún me queda una oportunidad sé que aún no es tarde para recapacitar sé que nuestro amor es verdadero con los años que me quedan por vivir demostraré cuánto te quiero con los años que me quedan yo viviré por darte amor borrando cada dolor con besos llenos de pasión como te amé volvés primera con los años que me queda te haré olvidar cualquier error no quise herirte mi amor sabes que eres mi adoración y no serás mi vida entera no puedo imaginar vivir sin ti no quiero recordar cómo te perdí quizás fue inmadurez de mi parte no te supe querer te aseguro te aseguro te aseguro que los años que me quedan los voy a dedicar a ti a hacerte tan feliz que te enamores más de mí yo te amaré hasta que muera como comprobar como comprobar que no soy quien fui el tiempo te dirá si tienes fe en mí que como yo te amé más nadie te podrá amar jamás dime que no es el final sé sé que aún me queda una oportunidad sé que aún no es tarde para recapacitar sé que nuestro amor es verdadero hoy con los años que me quedan por vivir demostraré cuánto te quiero cuánto te quiero sé que nuestro amor es verdadero hoy con los años que me quedan por vivir te mostraré cuánto te quiero 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 Cintia Deyanira Rodríguez Ruiz Monclova Coahuila con los años que me quedan terminación de Cintia es 05 por supuesto ahí está la terminación hay que empezar a llamar hay que empezar a apoyar Monclova Coahuila a Cintia y vamos a escuchar en este momento la opinión de Oscar Sarkis Cintia esta evocación que parecía remitirnos a una película mexicana de las de la época dorada fue todo un reto para ti porque pues estás viviendo con grandes señoras y por eso es que te exigiría yo una perfección total estuviste muy cerca tu timbre se presta maravillosamente bien para esta canción lo hiciste realmente muy bien salvo por estas pequeñas inconsistencias que yo atribuyo todavía a un nerviosismo que ya te tiene que ir abandonando en todo caso me parece que lo hiciste muy bien sigue siendo una de las promesas sigue adelante ilse cintia te ves espectacular te ves preciosa muy buena tu actitud lo único que yo sentí fue que esta canción la cantaste cantas muy bonito pero no la viviste y si es una canción que comparamos con otras cantantes creo que ahí nos quedamos un poquito cortas yo también tengo mucha fe en ti nos vemos la próxima semana a ti daría a decir que te ves muy bien y que todo estuvo muy 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 lindo pero creo que si estabas mucho más preocupada por que saliera bien la canción que por la interpretación aún así creo que ha sido una buena noche y seguramente nos vemos la semana que entra aquí muchas felicidades Arturo López Gaby se ve un buen avance en ti te favoreció muchísimo todo lo que te pusieron los que bailan el entorno de cabaret de postín muy bien el vestido excelente lo que hay que hacer cintia ahora es realmente sentir la canción vivirla ¿tú sientes que lo sentiste? realmente sí coincido con ustedes que estuve más preocupada por la interpretación por no fallar en las notas en la interpretación que por sentirlo ¿y qué te parece si la semana que entra te sueltas te dejas llevar por la canción te olvidas de que en un momento dado estás aquí con toda esta enorme parafernalia de producción y ves cómo eres tú realmente olvidándote de lo demás y creyendo más en ti no en el exterior ¿te parece bien? es una promesa nos vemos el domingo que entra gracias nos vemos el domingo que entra le dicen a cintia con terminación 05 pero pues tiene que llamar tiene que apoyarla tiene que levantar el teléfono 019008495605 22020 ese mensaje con su celular la terminación 05 cintia cintia se lo está pidiendo de todo corazón nos vemos la próxima semana dijo arturo lópez gavito así que usted usted decide en este momento me enlazo con mi querísimo Jan Duverger a Launch Modelo Light siempre la están pasando muy bien que gusto es ver a nuestros compañeros anteriores de las academias pero ahora hay que dedicarnos 100% a mis nuevos hermanos a nuestros nuevos hermanos que es esta cuarta generación de la academia hay que echarle muchas ganas y la única manera que usted ahí en Casita Leche es levantando ese teléfono manteniendo a su favorito una semana más uno de ellos lamentablemente se tiene que ir esta noche que no sea su favorito regresamos de regreso tercer gran concierto cuarta generación de la academia vámonos con más música en este momento un alumno que desde su infancia créanme desde pequeño tuvo la guitarra y la vigüela como uno de sus juguetes preferidos vamos a hablar de Guadalajara Jalisco él es de Guadalajara y su nombre es José Luis Díaz Solorzano y esto que dice se murió de amor llévame contigo aunque tenga que sentir dolor si en mi tumba yo quiero que diga este hombre se murió de amor yo contigo fui feliz yo contigo fui feliz compartiendo nuestro tierno amor pero ahora que no estás aquí solo hay dolor me haces tanta falta tú necesito mucho tu calor soy solo un alma perdida sin tu amor llévame contigo aunque tenga que sentir dolor si en mi tumba yo quiero que diga este hombre se murió de amor llévame contigo no me dejes solo por favor si en mi tumba yo quiero que diga este hombre se murió de amor yo contigo fui feliz compartiendo nuestro tierno amor pero ahora que no estás aquí solo hay dolor me haces tanta falta tú necesito mucho tu calor soy solo un alma perdida sin tu amor llévame contigo aunque tenga que sentir dolor si en mi tumba yo quiero que diga este hombre se murió de amor llévame contigo no me dejes solo por favor si en mi tumba yo quiero que diga este hombre se murió de amor llévame contigo aunque tenga que sentir dolor si en mi tumba yo quiero que diga este hombre se murió de amor llévame contigo no me dejes solo por favor si en mi tumba yo quiero que diga este hombre se murió de amor José Luis Díaz José Luis Díaz Olor se murió de amor terminación de José Luis 10 ahí está esa terminación ahí está mojado de los leones marinos y vámonos con Oscar Sarkis José Luis te veo mucho más cómodo así en un plan un poco más grupero que en la propia canción ranchera de la que sabemos todos que provienes es solo que yo creo que el entorno tan óseo como que calcificó un poquito el asunto yo no sé si la calaca que te jala los pies en las noches pues es la sombra de tus maestros porque cantaste todo muy correcto pero le faltó que le echaras esa última rebeldía que tienes que tener contra la disciplina que te imponen aprende durante la semana llegando acá acuérdate que nada más están aquí en el público no te van a regañar suéltate Ilse José Luis muy bonito la vez anterior te dije que más pasión más pasión no es gritar más pasión es sentir es para adentro es hacer una observación de quién eres para adentro y qué es lo que puedes dar o sea lo haces muy bien pero nos falta el sentimiento por favor abrace ya abrace ya Lolita Cortés José Luis lo que no hubo fue proyección te lo guardaste todo tienes una gran voz estás muy guapo ahora necesitamos proyección Arturo López Gaby en tu epitafio va a decir este hombre se murió de amor o este hombre es guapo o este hombre es un buen artista ¿qué te gustaría que dijera tu tumba? que soy buen artista ok estás muy lejos de que eso diga tu tumba muy lejos profundamente lejos a trabajar más porque de charro te veías mejor y lo hacías mejor hoy hoy no entiendo bien lo que hiciste veamos la semana que entra terminación de José Luis es 10 señoras y señores 01908 4956 la terminación de José Luis importantísima para llamar mensaje 22020 con su celular terminación ahí está la 10 de José Luis bueno les quiero platicar una maravilla ustedes sabían que un expulsado un expulsado esta noche usted sabe lo que tiene que hacer tercer gran concierto cuarta generación de la academia dicen por ahí que el que persevera alcanza tres tres castings de la academia y no pudo hacer nada el cuarto fue el que le dio la suerte de estar esta noche aquí con nosotros él es Marco Antonio Silva Hernández del Distrito Federal señoras y señores está por fin logrando su sueño en esta academia la canción amor mío amor mío ¿por qué dejamos de ser buenos amantes qué le pasó a nuestro amor qué le pasó a tu corazón y al mío amor mío tú me estás yendo como agua de río amor mío estás aquí pero no estás conmigo no te me vayas que te necesitan que te necesitan amor mío para sentir que sigo estando vivo amor mío amor mío te están gritando mis latidos con este corazón partido amor mío que se desangra que se desangra por ti que me lastima como un enemigo amor mío que le pasó a nuestro amor que le pasó a tu corazón amor mío y al mío amor mío ya me estás yendo como agua de río amor mío amor mío estás aquí pero no estás conmigo no te me vayas que te necesito amor mío para sentir que sigo estando vivo por ti solamente por ti y siento que no todo está perdido amor mío estás aquí pero no estás conmigo no te me vayas que te necesito para sentir que sigo estando vivo amor mío amor mío marco terminación en 12 01900849562 él es marco marco el de distrito federal gran apoyo en esta su ciudad vamos a escuchar a Oscar Sarkis tengo la impresión marco de que todos tus fans que ya los tienes nosotros mismos te hemos infundido muchísima seguridad y a lo mejor empieza a funcionar en tu contra sentí ahorita que los recipientes que eran cada una de las frases las estrofas de repente no estaban del todo llenos un poquito de descuido acaso si estoy en lo correcto te conmino es definitivamente la llamada atención más enérgica que hago de toda esta noche para que la semana próxima nos lo des completo completo porque yo creo que ahorita fue tu simpatía la que has generado la que provocó esta ovación y sin embargo nos quedaste de ver un tanto lo espero la próxima semana Ilse pues yo me muero de curiosidad de ver que es que más nos puedes dar porque presencia 10 canto 10 tu serenidad 10 yo quiero ver que es lo que haces la próxima semana te felicito Lolita Cortés voy a utilizar unas palabras de tu canción Marco no te me vayas que te necesito grande bravo Arturo López Gavito los hombres se miden por sus logros por las cosas que hacen pienso en el marco de la semana pasada y pienso en el marco del día de hoy de esta noche eres un hombre extraordinario ahí está el comentario de nuestros críticos marco terminación 12 señoras y señores distrito federal ahí está coinciden nuestros críticos por primera vez creo yo en esta noche ahí está hay que levantar ese teléfono por favor terminación 12 de marco bueno amigas amigas les gustaría les gustaría combatir por ejemplo así es este gran concierto cuarta generación de la academia y tercera ocasión que voy a presentar a una alumna que le encanta estar rodeada de gente la pasa muy bien eso es por lo menos lo que nos ha demostrado a lo largo de estas semanas en la academia señores y señores de monterrey nuevo león paula alicia gonzález villarreal y esto que dice ahora estoy solo que voy a hacer porque ya sé que no me quiere qué más puedo hacer si todos mis sueños se fueron pienso que no puede ser y que tienes que volver no, no puede ser no puedo más y cuando menos no pensaba todo fue a terminar entre los dos y ahora estoy sola y sin tu cariño no tengo nada ahora estoy sola y sin tu cariño no tengo nada recordaré tantas promesas tantas promesas que hicimos y viviré pensando solo en su cariño pienso que no puede ser y que tienes que volver no, no puede ser no, no puede ser no puedo más y cuando menos yo pensaba todo fue a terminar entre los dos ahora estoy sola ahora estoy sola y sin tu cariño no tengo nada ahora estoy sola y sin tu cariño no, no tengo nada no, no tengo nada no, no tengo nada y sin tu cariño no tengo nada ahora estoy sola y sin tu cariño no tengo nada ahora estoy sola y sin tu cariño no tengo nada ahora estoy sola ahora estoy sola y sin tu cariño no tengo nada Ahora estoy sola y sin tu cariño no tengo nada Ahora estoy sola y sin tu cariño no tengo nada Ahora estoy sola y yo no tengo nada Terminación de Paula 13, Paula Alicia González Villarreal, Monterrey Nuevo León A levantar ese teléfono, esa es la terminación de Paula 13, 220 Su mensaje, vamos a escuchar a Oscar Sarkis Mira Paula, a mí no me gusta mucho este arreglo Es una cuestión de gusto personal Tú no tienes ninguna culpa de ello, no tengo absolutamente nada que reprocharte Te estuve viendo en el monitor, estuviste excelente en televisión Gracias, eso La música muy vigorosa y entraste muy bien Muy acorde con la música Me limita un poco el que estuviste en el público En el monitor efectivamente luciste muy bien Muy bonito Gracias Lolita Cortés Hubo un cambio grande la semana pasada ahora Muchas felicidades Gracias Arturo López Gaby Entiendo las limitaciones de haber estado aquí atrás en una tarima en un espacio tal vez como de 40 centímetros Yo esperaba una evolución cuando te bajaste de la tarima, caminaste y volviste a subir Era una canción para invitar a la gente a bailar, Paula, y no ocurrió Entonces hay que replantear la energía en el escenario Y también si estás aquí en un espacio tan pequeño es cuando hay que matarse por hacer las cosas Otra vez la pasión Diga usted Lo llenaste con vos, tal vez no bailaste, pero lo llenaste bien con vos Perdón Fíjate Fíjate que bonita manera de llenarlo con vos Tú lo sabes, Paula, que puedes dar más, ¿verdad? Sí Venga, perro Ahora hay que hacerlo, la semana que entra Gracias Ahí está la terminación, Paula Eso es 13-2-2020 Su mensaje, hágalo Queda ya poco tiempo Señoras y señores, queda poco tiempo Hay un expulsado más esta noche Y bueno, usted recuerda que le comenté Que... Por cierto, Chela, mensajes para Lola, mensajes para todos ustedes Chicos, vamos a un corte comercial Nos vamos con el último alumno esta noche para cantar Queda poco tiempo, señoras y señores Se lo pide una vez más Levante ese teléfono y empiece ya a llamarse Nos va uno de ellos Este último alumno recibió una sorpresa muy grata Esta noche un pilar muy importante en su vida Una persona que le enseñó a lo que es el día de hoy Señoras y señores, con ustedes Mario Alberto González Sepúlveda Monterrey, Nuevo León presente Con esto que dice Mentirosa Detrás de esta carita tan angelical Que no mató una mosca Sé que hay algo más Muy feo Lo veo Eres egoísta y piensas solo en ti Y en vez de cariño prefieres conseguir dinero Lo veo Vieja traicionera de mí Te vas a acordar Todo lo que has hecho ya lo tendrás que pagar Lo que andas diciendo a mí no me va a lastimar Porque a fin de cuentas siempre sale la verdad Mentirosa Ya no te creo Mentirosa De tus enredos Mentirosa De tu veneno yo no lo deseo Mentirosa Ya no te quiero Mentirosa Vete muy lejos Mentirosa Y en este cielo los dos no cabemos Oh no, 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 no cabemos Eres egoísta y piensas solo en ti Y en vez de cariño prefieres conseguir dinero Lo veo Vieja traicionera de mí Te vas a acordar Todo lo que has hecho ya lo tendrás que pagar Lo que andas diciendo a mí no me va a lastimar Porque a fin de cuentas siempre sale la verdad Mentirosa Ya no te creo Mentirosa De tus enredos Mentirosa De tu veneno yo no lo deseo Mentirosa Ya no te quiero Mentirosa Vete muy lejos Mentirosa Y en este cielo no cabemos Te puedo alucinar Ese brillo que te hace al mirar Ten cuidado que te va a hacer mal Si tú caes en sus redes Si tú caes en sus redes Como dice el refrán Caras de mis corazones No Que tus besos saben la traición Te lo digo Yo anduve enredado por la mentirosa Mentirosa No te creo Mentirosa De tus enredos Mentirosa De tu veneno yo no lo deseo Mentirosa Ya no te quiero Mentirosa Vete muy lejos Mentirosa Y en este cielo Los dos no cabemos Mentirosa Terminación de Mario 14 Señoras y señores El 1-908-49-56-14 Queda ya Muy poco tiempo Mentirosa Y Mario De Monterrey Nuevo León Se dispone a escuchar A Oscar Sarkis Yo te estaba bebiendo Mario Desde la semana pasada Un jalón de orejas Porque estabas muy tieso Cantando una canción Muy juguetona Esta vez Creo que te aleaste Perfectamente con este tema Que jugó mucho a tu favor Y creo que sacaste Lo mejor de ti mismo Así que vamos a ver Si nos encontramos aquí La próxima semana Y que más puedes dar Gracias Ilse Mucho mejor Que el fotonovela De la semana pasada Sigue trabajando Mario Sigue trabajando Porque la competencia Con tus compañeros Es fuerte Muy bien Gracias Lolita Cortés Mario Estuvo terrible Tuviste un exceso De energía Desbocado Y en otros momentos Te guardaste la energía Era Esta es una canción Que nos invita a bailar Y de verdad No se me antojó En lo más mínimo bailar Estuvo muy Muy feo Muy Feo Y no estoy hablando Podría salvarse Porque la semana pasada Lo hiciste francamente mal Y hoy lo hiciste Peor que la semana anterior Nada más Gracias Gracias Arturo Gracias a nuestros críticos Gracias Mario Terminación de Mario 14 Ahí está La única manera De salvar a Mario Señoras y señores Es llamando Mensaje 22020 Con su celular Y bueno Si usted se considera Adicto A la tecnología Le tenemos Muy buenas noticias Porque hemos Diseñado El nuevo plan A su medida De Yusacel Especialmente Para usted Con el nuevo plan A su medida De Yusacel 3G Por supuesto También de Yusacel Tiene navegado Así es Ha llegado el momento Más difícil de esta noche Toda alegría Antes de este momento Después ahora La tristeza La tristeza Que tengan expulsado Más de esta cuarta Generación de la academia Ya fue suficiente tiempo Señoras y señores Si llamaron Si votaron Gracias Muchas gracias Por ellos Por usted Pero ha llegado el momento De decir Esa frase Que usted ya conoce Que a lo largo De cada una De las generaciones Pues es cada vez Más difícil Señoras y señores Es momento de decir Stop a las llamadas Ni una Llamada más Para estos chicos De la cuarta generación De la academia Y bueno chicos Es momento Una fila por favor 17 alumnos Que se convertirán En 16 Quisiéramos como siempre Que nadie saliera Lo saben Pero Lamentablemente Tiene que ser así Domingo a domingo Estos alumnos Jugarán Cada semana Su estancia En la academia Quiero decirles Que pase lo que pase Esta noche Ya lo saben Ustedes Siempre serán Parte de esta Cuarta generación De la academia Siempre llévenlo en su corazón Siempre llévenlo presente Su sueño Su sueño apenas Está comenzando Y depende totalmente De ustedes Que alcancen Esa estrella Con la cual Cada uno de ustedes Ha nacido Esa estrella Está ahí Solamente tienen Que encontrarla Con ese gran esfuerzo Dedicación Perseverancia Y sobre todo Mucha fe No se desanimen Talento hay mucho Calidad humana También la tienen Hay mucha calidad humana En esta cuarta generación De la academia Por esa misma razón Llegaron a este escenario Por algo están aquí Pero créanme Y se los digo De todo corazón Que este escenario Los va a recordar Para siempre Licenciado Mauricio Europeza Corredor público Número 14 Del Distrito Federal ¿Tienen listos Los resultados? Ya lo tengo Conmigo Alan Gracias Gracias Licenciado Voy para allá Mucha suerte Chicos Por favor Increíble Pero usted Recuérdelo Usted decide Con sus llamadas Señoras y señores El alumno Que esta noche Tendrá que abandonar Este escenario El segundo expulsado De la cuarta generación De la academia Es El alumno Que tiene que abandonar La academia Es 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 René Sigue 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 Adelante Sigue El corazón Me lo pide Y el alma Me pide Te van Me voy Mi tiempo Mi tiempo se ha terminado Me llevo lo que me has dado Te dejo mi corazón Me voy Tan solo con mi maleta Tan solo con mi maleta Tan solo con mi maleta No pude cruzar la meta Me quedo en esta estación René 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 no hay mucho tiempo Perdón no hay mucho tiempo Despídense chicos Despídense de René René si quieres decir algo Es el momento Si quieres decir algo Es el momento Pues muchas gracias A todos Realmente La pasé muy bien Y simplemente gracias Por todo el apoyo Gracias Gracias Tienes que abandonar el foro Tienes que abandonar este escenario René por favor René adelante Ahí está tu maleta Chicos Despídense de René Segundo expulsado De esta cuarta generación De la academia Les recuerdo El concurso esta noche Señoras y señores Será En el primer corte comercial De sexos en guerra El premio 250 mil pesos René René La maleta por favor René Buenas noches Señoras y señores Que Dios los bendiga René René con gran corazón Segundo expulsado De esta cuarta generación De la academia Se te quiere Se te quiere mucho Buenas noches Que Dios los bendiga Señoras y señores René Y ¡Gracias!